Akerekwan es una entidad regulada por CNMV, que llevamos mucho año en el mercado financiero y nos dedicamos a hacer trading utilizando sistemas automáticos. Es decir, son sistemas que deciden lo que se compra y lo que se vende sin ser humano. Se utiliza una metodología cuantitativa, en la que se hace un estudio objetivo basado en datos de precio, en los que se establece una probabilidad de que pase algo, de que el mercado suba o caiga. Y en base a eso se genera un sistema que automáticamente va aprendiendo, digamos, el solo. Al incorporar la información histórica, le incorpora la nueva y en base a eso toma una serie de decisiones. Desde el año 2008 estamos de forma ya independiente, o sea, llevamos más de 10 años detrás del récord real. Lo hemos aplicado a más de 500 millones de euros y llevamos un retorno de por encima del 10% anualizado desde el año 2008. Porque nosotros lo que buscamos es crear productos que ganen, obtengan rentabilidad positiva en cualquier entorno, tanto suba como caiga la bolsa. Entonces la idea ahora que hemos abierto al público individual es democratizar un poco el acceso a este tipo de estrategias cuantitativas, que hasta ahora solo tienen acceso a grandes patrimonios e instituciones, pero que tienen un trarre correal y un retorno realmente interesante y muy diferenciador de lo que normalmente la gente tiene acceso. Y lo que hemos hecho ha sido bajar el importe mínimo de entrada a 12.000 euros, desde un cuarto de millón a 12.000, con lo cual la idea es hacer que pueda haber mucha más gente. De hecho, vamos a sacar alguna estrategia más en la que podrá haber inversión a partir de 500 euros. El cliente lo tiene todo en una cuenta a nivel individual, en la que tiene toda la información en tiempo real, a través de dos aplicaciones, de móvil, luego lo tiene a través de internet. Es decir, tiene en tiempo real toda su posición, en qué estoy comprado, en qué estoy vendido, lo que gano, lo que pierdo, puede incluso parar las órdenes. O sea, el nivel de transparencia y seguridad es total, puesto que nosotros no tocamos el dinero, sino que el cliente lo que hace es que se crea una cuenta individual para ese cliente, donde él deposita su dinero a su propio nombre, y los sistemas automáticos de trading lo que hacen es que se aplican en forma de asesoramiento en la cuenta del cliente, es decir, si él obviamente acepta el asesoramiento que proporciona a Crisquan. En este tipo de metodología, en un entorno como el que hemos tenido, que es como si hubiera habido una segunda guerra mundial, pero en mercado financiero, porque la crisis financiera ha sido bestial. Nosotros estábamos gestionando 200 millones en el año 2008, con sistema automático de trading, en la época de la crisis financiera, con volatilidades del 90%, en las que se ha acabado el mundo, literalmente. Entonces, esa experiencia nos ha venido muy bien también para testear y dar robustez al producto, porque cuando enseñamos el producto, se llama un producto que ya ha estado en vivo, además con importes muy relevantes en esos periodos. Ahora estamos utilizando derivados, es simplemente una forma más eficiente de invertir tu dinero. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, entreideamos el Standard & Poor's y el Nasdaq en Estados Unidos, y el Eurostox y el DAX de Alemania en Europa en renta variable, o sea, estamos hablando de cuatro de los activos más líquidos del mundo, y en renta fija operamos en derivados sobre gobierno, es decir, no entramos en productos con riesgo de crédito ni en compañía, simplemente hacemos en renta fija de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos y de Alemania. Y sobre eso, aplicar la metodología de inteligencia artificial con unos sistemas de trading que aprenden ellos solos y que evitan el sesgooma.